que es lo que necesitamos y la gente también quede enganchada o sea no se trata nada más que sea un partido y chao, no, que la gente quede enganchada de que el vóley también es un deporte que merece digamos la atención merece que el público asista merece que de pronto jugadoras jóvenes de 13, 14 años y que son de talla todo el Bernal seco dice, ahí está todo el Bernal seco que sustenten el comentario usted sigue corre, estoy, no me quedo y no hablo hasta el final del programa no, 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 señor no, señor no se puede hablar encima pero no, señor no, a la sub 20 se supone que los jugadores ya llegan cuajados, ya llegan con amplio recorrido en el fútbol se supone se supone algunos como primera división entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? llegar un tipo que lo sepa dirigir y un tipo que lo sepa dirigir para aplicar el modelo de juego en ese equipo que sepa y que tenga big data de todos sus jugadores incluso hasta que se tiene que saber y se van a reír porque acá todos se ríen pero se entujee siempre de algo inclusive hasta que sepa debe saber los signos zodiacales de cada jugador y tú miras el señor está loco porque no es lo mismo tratar con un Aries no es lo mismo tratar con un Capricornio no es lo mismo tratar con un Leo son diferentes personalidades son cositas que solo se las dice sentujé no me importa que la gente se burle que la gente se ría entonces si el señor Chemo no hable estupideces señor no hable estupideces qué tiene que ver acá los signos zodiacales señor no hable con jueces señor por favor yo doy información y voy viendo cómo se va manejando yo si la gente me dice Pati no me importa porque yo soy periodista y de los buenos me considero y si soy de los malos listo la gente